En esta presentación, analizaremos los ratios de liquidez y eficiencia. Nuestra información va a estar en el lado izquierdo. Vamos a introducir esa información en las zonas azules para registrar nuestros ratios de liquidez y eficiencia. Con esos datos, le recomendamos que configure sus hojas de cálculo de Excel en este formato para que la información esté en la parte superior o izquierda con las palabras en una celda separada como los números, de modo que pueda consultar los números con referencias de celda. Esa va a ser la forma más eficiente de avanzar. Lo que tenemos es nuestro balance. Tenemos el balance general de A y B. Vamos a decir que van a ser dos empresas distintas. Así que básicamente podemos ver dos conjuntos de números a medida que avanzamos a través de estas proporciones y hacer algunas comparaciones a medida que las revisamos. Luego tenemos también la cuenta de resultados. Y luego vamos a tener algunos datos del año anterior que van a ser necesarios para algunas de las proporciones que vamos a considerar. Así que primero vamos a ir a algunos de los tipos de proporciones más comunes. Entonces, cuando pensamos en los tipos de ratios financieros, algunos de los ratios de liquidez son algunos de los más comunes, por lo que vas a querer conocerlos bien, especialmente el ratio actual, probablemente el ratio más común y el tipo de ratio más útil. Y luego vamos a tener la relación de peso de la prueba ácida, o la relación rápida, a veces llamada, que también es una relación de tipo muy común. Así que empecemos por ahí. Vamos a decir que la razón corriente va a ser simplemente los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes, los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Vamos a poner esto en su lugar en una especie de formato vertical en Excel. Creo que es muy útil hacer esto, porque enumera cómo se introducen realmente estos datos en una calculadora, los activos actuales. Vamos a tener nuestra información a la izquierda. Va a estar en el balance. No desglosamos este balance. No desglosa los activos actuales y a largo plazo, como suele verse en muchos balances. Y eso nos permite tomar estos datos y decir, bien, ¿cuáles de estos activos están al día y cuáles no? Entonces, vamos aquí, el efectivo está al día, las cuentas por cobrar están al día, el inventario de mercancías, los gastos actuales pagados por adelantado, los activos actuales de la planta, no porque podrían ser activos de la planta, propiedades, planta y equipo. Podría decirse que hay activos depreciables. Esos van a ser los activos a largo plazo. Por lo tanto, usaremos la función de suma aquí igual a la suma de, y sumaremos los 19.000 hasta los 5.100 sin incluir los 370 y luego los pasivos. Queremos los pasivos corrientes, que incluyen lo que no hemos agrupado aquí como pasivos corrientes, en contraposición a los pasivos a largo plazo. Así que vamos a decir que esto es igual a los pasivos actuales, y luego podemos hacer nuestra proporción, que va a ser la razón corriente, dividiendo esto es una proporción. Va a ser igual a 142.740 dividido por 61.340, y eso nos va a dar nuestro 2.3, luego vamos a comparar eso con B aquí, y vamos a hacer el mismo tipo de cálculo. Podríamos rellenar automáticamente esto si lo rellenamos automáticamente, pero vamos a calcularlo de nuevo para poder verlo con un conjunto diferente de datos. Así que, una vez más, vamos a tener el efectivo, el sofá, las cuentas por cobrar, la mercancía y los gastos pagados por adelantado, sin incluir los activos de la planta. Hagámoslo con una función suma. Es igual a la suma en G4, y luego vamos a seleccionar los 35.000, los 52 para los 140.500, y los 7700.50. Eso nos va a dar los 235.650, luego recogeremos los pasivos corrientes, que van a ser iguales a los 100.300, y luego podemos hacer nuestra relación, que es igual a los 235.650 divididos por los 100.300, y eso también nos da el 2.3. Así que pueden ver que tenemos números drásticamente diferentes aquí en términos de cantidades en dólares, pero la relación que la comparación entre los dos es, en esencia, la misma a un decimal a 2.3 2.3. Ahora anótese, algunos de estos no serán incluso si sumamos decimales. Solo sé consciente de eso todo el tiempo. Siempre vas a tener que estar pensando, ¿qué está haciendo este problema? Se pregunta, ¿a qué punto decimal me pide que vaya dentro del problema? Siempre vas a tener que considerar que a medida que avanza, ¿cuántas veces podemos pagar los pasivos con los activos corrientes, en esencia? Así que 2.3 veces podemos pagar los pasivos aquí. Aunque tenemos muchos más activos, también tenemos muchos más pasivos, y todavía estamos en los 2.3 tiempos de poder pagar los pasivos con los activos corrientes. Liquida los pasivos corrientes con los activos corrientes. Ahora vamos a la relación de la prueba de fuego, que es un poco más estricta, porque lo que vamos a hacer es cambiar el numerador, pero no el denominador. El denominador sigue siendo el mismo, el pasivo corriente. Numerador más estricto, no incluyendo todos los activos que estaban incluidos en el activo corriente. Así que vamos a tener el número superior llamado activos rápidos, a menudo, y esos van a incluir los 19.000 en efectivo, las cuentas por cobrar, no el comerciante. Inventario. Así que ahí es, en esencia, donde nos detenemos aquí, y ahí es donde generalmente se detiene, la mercancía no está incluida. Por lo general, ahí es donde te detienes en esto. Así que vamos a decir, muy bien, esto es igual a la suma del efectivo y las cuentas por cobrar, no el inventario de mercancías, y luego los pasivos corrientes. Solo voy a decir que eso es lo mismo que los datos de arriba, o podemos recogerlos de allí o de aquí, y ahí lo tenemos. Y luego vamos a decir que nos va a dar nuestra relación de prueba ácida, que será igual a 53.400 dividido por 61, 340 y luego ingresar, está bien, así que obviamente este número siempre va a ser menor que este número, porque vamos a tener un numerador reducido y el denominador sigue siendo el mismo. Hagámoslo para B ahora. B es igual a la suma de los activos corrientes. Vamos a sumar los 35.000 de efectivo, y los 52 de las cuentas por cobrar, y ya está. Y luego por el lado de los pasivos, vamos a decir que esto es igual a los pasivos actuales, 100.300, luego dividiremos estos dos. Vamos a decir que esto es igual a los 87.400 activos rápidos divididos por los pasivos corrientes. 100.300, ese va a ser el punto 9. Y de nuevo, números drásticamente diferentes aquí, pero la proporción entre los dos es muy similar. ¿Cuántas veces podemos pagar los pasivos, los pasivos corrientes, con el tipo de activos más rápidos y estrictos? A continuación, vamos a ir a la rotación de inventario. Por lo tanto, el cálculo de la rotación de inventario, que suele ser un poco más complicado, un poco más largo para que la gente lo entienda y lo haga entender, en parte porque tendremos tanto las cuentas de balance como las cuentas de estado de resultados en la proporción. Cada vez que veas inventario y algún tipo de análisis de proporción, probablemente pienses que el otro lado va a ser la cuenta del estado de resultados relacionada con el inventario, que va a ser el costo de los bienes vendidos. Así que a menudo comparamos, piensas que los dos números van a ser, muy bien, estamos lidiando con el inventario. Es una cuenta de tipo activo. El otro va a ser el costo de los bienes vendidos. Cuando tratamos con un tipo de cuenta de activo, como el inventario, a menudo pensamos, bueno, ¿va a ser un inventario promedio? Es posible que tengamos que arreglarnoslas con esta cosa promedio, y eso generalmente significa que tendrá que estar ganando equilibrio y el equilibrio final. Así que ten en cuenta que si ves esto en una fórmula, solo va a decir el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario promedio. Pero luego vamos a tener que averiguar cuál es el inventario promedio. Así que quieres ser capaz de pensar en esto en tu cabeza, y pensar en cómo vas a plantear esto en un problema, porque solo conocer la proporción no suele ser suficiente, porque necesitamos conocer los componentes de la relación, en este caso, el cálculo del inventario promedio. Así que recomiendo este tipo de formato más largo para calcular esto. Así es como tendrías que ponerlo en la calculadora. Así que vamos a decir que va a empezar con el costo de los bienes vendidos. Y si visualizas este tipo de cálculo, podrás hacerlo a mano. Solo estás visualizando la tabla, practicándola lo suficiente como para que puedas visualizar lo que estás tratando de escribir. Y si tienes que hacerlo más despacio a mano, no pasa nada. Lo harás de manera más eficiente si conoces la mesa, el formato en el que vas a entrar. Así que voy a decir el costo de los bienes vendidos. Vamos a poner eso en una columna exterior aquí. Así que vamos a decir que el costo de los bienes vendidos está en la columna exterior. Vamos a recoger los 592, 100 en la cuenta de resultados. Recuerde lo que es, por supuesto, el costo de los bienes vendidos, que representa el inventario que vendimos, el costo del inventario que vendimos, que es un gasto, elemento de tipo gasto. Luego vamos a calcular el inventario promedio, y voy a meterlo en la columna interna como un subcálculo. Entonces, subcálculo, vamos a comenzar con el inventario inicial, luego agregar el inventario final, y luego dividir por 2. Cada vez que vemos una cuenta de balance, queremos pensar que ese es probablemente el tipo de cálculo que vamos a tener cuando veamos un promedio, en una cuenta de balance. ¿Por qué? Porque estamos tratando de averiguar cuál es el saldo en cualquier momento, en un momento dado, aunque la cuenta de balance es un tipo de cuenta de punto en el tiempo. Así que ten en cuenta eso. Estamos tratando de promediar, aunque el balance general, es básicamente un punto en el tiempo, ¿cuál sería el punto promedio en el tiempo dado todo el rango de tiempo o periodo? Así que vamos a decir, muy bien, el monto inicial no está en nuestros estados financieros, porque estos muestran el monto final. ¿De dónde saco el monto inicial de los estados financieros del año anterior? Porque esos son el final del año anterior, y, por lo tanto, el comienzo del año en curso. Así que voy a decir que en nuestros datos, va a estar en esta otra información de los estados financieros anteriores. Vamos a recoger el inventario de mercancía inicial, el 57, 600 y luego queremos el inventario final. A continuación, tenemos el inventario final aquí, y va a ser igual a que estamos buscando el inventario final en el balance general. Así que aquí está nuestro inventario de mercancías. Va a ser el 84,240, así que el 84,240 y luego nosotros. Vamos a sumarlos. Así que vamos a sumar esos dos, y eso va a ser la suma igual a la suma de estos dos elementos. Y ese va a ser el 141,840, luego vamos a dividir por dos. Así que dividiremos por dos para obtener el promedio. Voy a sacar esto a la columna exterior ahora, porque este va a ser el inventario promedio. Entonces, el inventario promedio, luego será igual al principio y al final sumado, dividido por los dos. Eso nos da el promedio del período, lo que creemos que sería en un momento dado. Así que entonces voy a retomar el cálculo real. Lo único que realmente veríamos en la fórmula probablemente sea igual al costo de los bienes vendidos, el elemento de gasto dividido por el inventario promedio. Y eso nos da el 8.2, hagamos lo mismo para B aquí. Así que B, voy a empezar con la columna exterior. Voy a recoger el costo de los bienes vendidos. Esto va a ser igual a si nos desplazamos hacia arriba, estamos mirando realmente, vamos a desplazarnos hacia abajo. Queremos el costo de los bienes vendidos, los 652, 500. Luego queremos el inventario inicial que va a estar en los estados financieros del año anterior, o en nuestro caso, en los otros datos de abajo. Por lo tanto, el inventario inicial es 109, 400. Luego queremos el inventario final, que está en nuestros estados financieros actuales, porque los estados financieros actuales son al final del período de tiempo. Esos van a ser los 140.500 que vamos a sumar o sumar. Eso nos va a dar los 249.900. Luego simplemente dividiremos por 2 para obtener el promedio. De hecho, pongo los dos aquí, divididos por 2, y luego diremos que esto es igual a 249.900 dividido por 2. Y eso nos va a dar el 249 a 124, y luego dividiremos esto. Esto equivale al costo de los bienes vendidos en la columna exterior, los 652.500 divididos por el inventario promedio. 124.950, lo que nos da el 5.2, por lo que esto nos muestra cuántas veces, en promedio, la empresa ha vendido y básicamente reemplazado el inventario. Así que se ha vendido y reemplazado más por A que por B a continuación, echaremos un vistazo a los días de ventas en el cálculo del tipo de inventario. Este va a ser un tipo de cálculo similar, que también se ocupa del inventario. Y ahora estás considerando la otra cuenta, que va a ser el costo de los bienes vendidos, típicamente, con lo que vamos a comparar el inventario. Así que vamos a tener el inventario de mercancía. Ese va a ser nuestro punto de partida. Recogeremos el inventario de mercancía. Esta vez vamos a recoger el saldo final, en lugar de la media, como vimos la última vez, que va a estar en el balance. Esto es a partir del final del período de tiempo, 84,240, y luego vamos a recoger el número del costo de los bienes vendidos. Así que estamos buscando el costo de los bienes vendidos que está en el estado de resultados. Así que vamos a decir que esto es igual, vamos a ver el estado de resultados. Lo retomaremos en B18. Ese va a ser el 592,100, y luego tomaremos un subtotal, dividiendo esos dos. Así que esto va a ser igual a 84 a 40 sobre el costo de los bienes vendidos. 592,100, ese va a ser el punto 1,4. Y luego tomaremos los días en un año, que son los 365, y ese es el número de días de venta e inventario, que será igual al punto 1, cuatro veces el 365, o el 51.9. Hagamos lo mismo para B aquí. Vamos a decir que el inventario de mercancías al final del periodo de tiempo, el inventario de mercancías finales va a ser igual a la partida del balance general para B1, 140,500. Luego buscamos el costo de los bienes vendidos igual a los 652,500 en el estado de resultados. Luego dividiremos esos dos. Esto es igual a los 140.500 divididos por los 652.500, y eso nos da el punto 2,2. Luego dividiremos eso por 365 el número de días en el año, que va a ser el punto 2, dos veces los 365 días, lo que nos da 78.6, por lo que el promedio de días, los días en inventario necesarios para convertir el inventario en ventas, es 51.9 para A y 78.6 para B. Por lo general, eso sería mejor. Uno pensaría, por ejemplo, que con esa conversión, y eso, por supuesto, se alinea con nuestra proporción aquí arriba, la rotación de inventario se rota más rápido para A que para B, así que a continuación vamos a hacer los días de ventas sin cobrar. Esta relación va a comenzar con las cuentas por cobrar actuales y comparándolas con las ventas netas, vamos a decir las cuentas por cobrar actuales. Las cuentas por cobrar actuales van a ser iguales, así que estamos hablando de cuentas re. Cobrar aquí igual a A y nos desplazaremos hacia arriba hasta el balance, porque estamos buscando una cuenta de balance en el 34.400, luego queremos las ventas netas. Ventas netas, no ingresos netos. No estamos hablando del resultado final. Estamos hablando de las ventas netas después de si tuviéramos un estado de resultados extendido, después de las devoluciones y asignaciones, si tuviéramos devoluciones y asignaciones, por lo que vamos a desplazarnos hacia arriba y decir que queremos las ventas netas y nosotros solo estamos recogiendo la línea de ventas, las 780.000 nuevamente, no los ingresos netos. No vamos a recoger el resultado final y ese va a ser el 780, luego vamos a tener el subtotal. Así que vamos a tomar el subtotal y va a ser igual a los 34.400 dividido por los 780, voy a llamar a eso un subtotal. Así que vamos a decir que es un subtotal y luego vamos a tener los días de un año, multiplicar eso por los días de un año, 365, y eso nos va a dar los días no recogidos. Los días sin cobrar, entonces serán iguales al punto, o, 4 veces los 365 que dan los 16.1 días de ventas sin cobrar. Y así. Así que estamos fuera. Obviamente estamos viendo cuánto tiempo va a tomar básicamente para tener las ventas desde el punto de tiempo en que básicamente vamos a recibir el pago de esas ventas, la colección de esas ventas para B, entonces vamos a decir que esto va a ser igual a las cuentas por cobrar. Así que vamos a desplazarnos hacia arriba y dejar un vistazo a las cuentas por cobrar, que son las 52.400, y luego vamos a echar un vistazo a las ventas netas. La línea superior, no el resultado final, no el ingreso neto, sino las ventas, y eso va a quedar en la cuenta de resultados. Vamos a recoger los 898, 200 y luego los dividiremos para el subtotal. Esto es igual a los 52.400 divididos por los 898, 200 que es el punto punto, o, 6. Entonces los 365 días en un año son iguales, entonces el punto, 6 veces el 365, o el 21.3 parece que está funcionando mejor aquí también, porque parece que se están tomando menos días, en promedio, para cobrar las cuentas por cobrar, como con B, 16 a 21.3 a continuación, echaremos un vistazo al cálculo de la rotación total de activos. Por lo tanto, la rotación total de activos va a ser otro de esos cálculos que utiliza un tipo de método promedio. Entonces, para los activos totales, estamos comparando las ventas, o las ventas netas, no los ingresos netos, las ventas netas, con los activos totales promedio, que en ese caso, vamos a tomar el principio y el final dividiendo por 2, porque estamos hablando de una partida del balance con los activos totales. Así que vamos a empezar con las ventas netas. Así que vamos a decir ventas netas y voy a poner esto en la columna exterior esta vez. Este es uno de esos cálculos que queremos visualizar, tal vez bajar en términos de cómo vamos a formatear esta cosa. Porque, una vez más, tener la fórmula puede ser un poco confuso, porque se va a dividir por este promedio, y luego vas a tener que desglosar el promedio. Así que vamos a decir, voy a poner esto en la columna exterior, y vamos a decir que esto va a ser igual a que vamos a desplazarnos hasta las ventas de los 780 mil, y luego queremos el promedio de activos totales. Así que tenemos el promedio de activos totales, que tendrá los activos iniciales. Así que vamos a empezar con los activos iniciales aquí. Ahora bien, ¿dónde se producen los activos iniciales? No van a estar en el balance actual, van a estar en el balance final del año anterior, ¿verdad? Porque el balance del último año es de finales del año pasado, y eso es lo que queremos para principios de este año. Así que vamos a recoger los activos totales del año anterior, que son los 388, por lo que los 388, y luego el saldo final va a ser los activos totales del año en curso. Así que vamos a decir que el saldo final va a estar aquí. Vamos a recoger eso y decir es igual, y estamos buscando el saldo final en el balance, desplazándonos hacia arriba. Y vamos a recoger el total de activos aquí, los activos, ahí está el total de activos, los 512, 740, y luego si los sumamos, eso nos va a dar un subtotal. Así que voy a llamar a eso un subtotal aquí igual a la suma de estos dos elementos. Son los 900.740 y luego vamos a dividir por 2. Así que tomaremos eso y lo dividiremos por 2, y eso nos dará nuestro saldo del activo total promedio. Así que vamos a decir esto, y voy a llevar eso a la columna exterior. Ahora esto va a ser igual a los 900.740 divididos por los 2 para obtener los 450.007. 370 entonces podemos calcular la rotación total de activos ahora que tenemos nuestros dos componentes. Así que, una vez más, si ves esta fórmula, solo va a tener ventas netas por encima de los activos totales promedio, y luego vas a tener que desglosar básicamente esto. Así que quieres formatear eso, o pensar en eso, o sentir cómo vas a procesar básicamente esta información. Y es posible que quieras pensar en una tabla como esta, aunque sea más larga que solo esto, el cálculo que muestran en la proporción, es lo que realmente vas a tener que hacer. Así que vamos a decir que estos van a ser los 7. 180.000 dividido por los 500, los 450.370, o las ventas netas divididas por el promedio de los activos totales. Eso nos va a dar el 1.7, y luego haremos esto para B. Así que voy a ir a la columna exterior para B. Estamos recogiendo las ventas netas, que serán iguales a desplazarnos hacia arriba. Estamos buscando las ventas netas, que son 898, 200, y luego queremos traer los activos. Así que queremos traer el principio, que no va a estar en el balance actual, pero necesitamos los activos del saldo final del año anterior, o el balance general del año anterior, que es el saldo final. Así que eso va a estar en nuestros datos del año anterior. Estos son los activos totales. Tenemos los 4.028, 500 y luego vamos a recoger el saldo final, que está en el balance actual. Esto es igual a que nos desplazaremos hacia arriba hasta el balance actual, y queremos activos, activos totales. Y vamos a recoger los 540.050 y luego vamos a sumar estos dos. Esto equivale a la suma de los 402, 500, 540 y 50. Esos son los 942.550, luego dividiremos eso por dos, y eso nos dará nuestros activos totales promedio, que serán iguales a los 942.550 divididos por dos, o los 471 a 75. Ahora tenemos nuestras ventas netas, tenemos nuestros activos totales promedio, luego podemos dividirlos, que es igual a los 898, 200 dividido por los 471, 275 o 1,9. Esta relación mide la eficiencia con la que estamos utilizando nuestros activos. Así que tenemos nuestras ventas netas, esto va a ser lo que estamos ganando en lo que nuestros ingresos o nuestra línea superior, en el estado de resultados, dividido por los activos fijos, cosas que estamos usando en el balance general para generarlo. Y por lo tanto, estamos diciendo que estamos obteniendo un retorno de 1.7 para A, y un 1.9 para B, así que B se ve mejor en este caso. Así que, в cham Presidir, Gracias por ver el video.